¿Qué va a pasar? ¿El dentista, el odontólogo, está mejorando sus escaneos, está comprendiendo cómo mirar el 3D en la pantalla, mirando mejor sus tallados, sus planeos totales? Entonces, seguramente los casos más complejos van a enviar a un laboratorio. Y los casos más sencillos van a ser dentro de su clínica. Eso va a pasar. Totalmente. Entonces, la gente tiene, los técnicos tienen mucho miedo de echar saide, pero no deberían, no deberían. La verdad, deberían comprender mejor esta relación para ayudar al dentista. Recién llegado a Venezuela, en un viaje de relámpago, está con nosotros el señor Jefferson Cálgaro. Jefferson, bienvenido. Bienvenido, Jefferson. Te voy a hacer una presentación un poco larga, Jefferson. Porque, ¿sabes qué pasa? Que Jefferson es un gran amigo y yo siempre tengo que decirlo, lo agradecido que yo estoy con Jefferson, porque cuando llegué por primera vez, lamentablemente en Venezuela nos enseñan a mirar mucho hacia el norte, hacia Estados Unidos, hacia Europa. Pero lamentablemente no sé por qué no nos enseñan a ver para el sur. Y entonces yo descubrí a Brasil hace 20, 21 años o 19 años aproximadamente. Y en un evento muy importante en Brasil, comercial, Jefferson se encargó de presentarme a todas las personas importantes de la odontología del Brasil. Íbamos de puesto en puesto, no me iba a saludar, me iban presentando. Y de verdad, eso fue una gran apertura y de verdad se lo agradeceré toda la vida. Él es técnico dental, hoy en día dedicado muchísimo a la parte de negocios en el área dental. Somos clientes de Jefferson de hace muchos tiempos. Ellos hacían unos muebles, muebles caltini en Brasil. Sí, y se asociaron con una empresa tecnológica de CATCAN europea, muy reconocida y de gran crecimiento a lo largo de los años, que se llama Amanhirbak. Y hoy en día, él maneja Amanhirbak, no solo que antes lo manejaban en Brasil, sino ahorita todo Latinoamérica. O sea, que te ha ido bien en los negocios, Jefferson. Trabajo, doctor, trabajo, mucho trabajo. Pero muchas gracias por la invitación. La verdad, así, yo siento una amistad muy grande por ustedes, pero no nos vemos mucho, pero cuando nos vemos, me parece que fue, nos vimos la última vez ayer. Siempre muy amistoso, siempre con buenas informaciones, con visiones muy, me parece muy iguales del futuro, de qué está pasando, de qué va a pasar. Entonces, siempre para mí es un gran honor estar acá con ustedes y compartir informaciones. Bueno, nos encanta que estés con nosotros, porque de verdad el área de odontología o de laboratorio está cambiando cada día más y más y más. Y venimos, nosotros nos entrenamos una época analógica, donde creíamos que estábamos muy actualizados y lo hacíamos muy bien, pero de repente los avances nos convirtieron en que podíamos estar en un mes, quedábamos desactualizados por la velocidad que está pasando. ¿Cómo has vivido tú toda esa etapa? Así, hablar de tecnología, no podemos se olvidar de hablar de Procera. Bueno. El primero, sí, teníamos otros sistemas, como el propio CEREC 1, CEREC 2, pero... Correcto. Sí, pero Procera fue el primer escáner que tú podías hacer un escaneo e enviar por internet y se producía y te enviaban. Pero eso era un sistema cerrado, como hablábamos al inicio. Estaba en la mano de una gran compañía, Nobel. Y ahí, ¿cómo los laboratorios podrían hacer cosas distintas por su propia cuenta, esfuerzo? Y ahí me recuerdo que en 2007 fue cuando empezó 3Shape. 3Shape fue seguramente un de los primeros escáneres de mesa. Nosotros empezamos a distribuir eso en Brasil en 2007, 2008, pero un escáner sin máquinas de producir. No sirve para nada. Teníamos la mano amarrada. Entonces, ahí no se puede hacer diseños, diseños de coronas, diseños de fijas, pero tenemos que comprar máquinas. Ahí empezamos en Brasil con un centro de fresado que se llamaba Cubo. Entonces, teníamos máquinas de 5 toneladas, máquinas de 250 kilos para hacer coronitas de circonio. Ese fue el inicio, ¿no? Ese fue el inicio. Y ahí te diste cuenta que estaban sobredimensionados esos equipos y que se podía hacer con equipos menos costosos, menos aparatosos. Ahí tenía una historia buenísima que es de mi padre. En el momento, mi padre manejaba el laboratorio Calgaro. Y ahí... Perdón, hay que hacer una acotación. Jefferson viene de una trayectoria de familia de técnicos de TANES. Sí, verdad. Que viene de tu padre, no sé si tu abuelo igual, pero es probablemente el laboratorio más grande que yo conozco. Seguramente hay muchos muy grandes, pero es un laboratorio significativamente grande en Brasil. Y bueno, entonces, perdón que hago ese paréntesis, habla de tu padre, pero es que hablar de tu padre no es hablar de cualquier padre. Y es probablemente un gran maestro de la técnica en tal brasileño. Sí, la verdad, sí. El laboratorio de mi padre hoy tiene 50 años. Exacto. Entonces, ya estamos en la tercera generación. Pero esta historia que es muy peculiar, es que yo tenía la máquina de 5 toneladas y ahí hicimos coronas, cofias de 5 toneladas para un montón de gente en Brasil, los principales laboratorios. Un día me llama la gente de AMAN, de AMAN-Girba, y ahí empezamos las conversaciones. Y me dice, no, mira, te vamos a enviar unas máquinas. No, 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 yo no quiero máquinas. Me interesa, tengo interés por los escáneres. Cuanto más económico, mejor. Y ahí tenemos más escáneres para enviar archivos al centro de fresada. Pero te vamos a regalar una máquina. Y me enviaron a Motion 1, que era como un prototipo. Yo miré la máquina, hombre, tenía 50 kilos. 50. Demasiada diferencia. Eso no puede ser. Yo tenía una máquina que tenía 3 metros por 3 metros, 5 toneladas. Y ahí llamé mi padre y dije, mira, te voy a regalar una máquina para probar. Entonces enviamos la máquina a su laboratorio. Y en dos o tres semanas me llama. Dice, mira, tú tienes un problema. ¿Qué problema? Un problema de 5 toneladas. La cofia de circonio de esta pequeña máquina de 50 kilos es mucho mejor que la máquina que... La cofia que tú haces con la máquina de 5 toneladas. Pero la máquina de 50 kilos costaba como 25, 30 mil dólares. La máquina de 5 toneladas como 350 mil dólares. Tengo un gran problema. Claro. Entonces ahí el mercado cambió. Ahí sí. Centros de fresado en toda Europa, Estados Unidos. Gracias al tester que hizo tu padre. Sí. Y ahí te cambió el negocio. La visión del negocio cambió. Sí, totalmente. Totalmente. No para mí, pero para todos. Pero mundialmente, sí. Porque todos hablaban de centro de fresado. Sí. Imagínate que en este momento, en 2010, teníamos una impresora. Hacíamos impresión 3D de cobalto cromo. Claro. Sí. Totalmente. Y ahí la gente empezó a hacer las cofias en cera, en circoño, coronas, implantes. Pero cambiamos mucho. De 2007 a 2023, el mercado... Ha dado muchas vueltas a la vez. Sí, muchas vueltas. Sí, pero también con sistemas cerrados, que también eso también limitaba mucho. Bueno, pero es porque desde el mundo de los negocios, la gente quiere todo para ellos. Y se equivocan muchas veces porque no pueden ser tan cerrados, porque complican tanto los negocios que el autólogo o el empresario o quien sea el inversionista dice no. Entonces, hoy en día ha sido mucho más flexible y por eso nosotros somos usuarios de esta tecnología que estamos hablando y nos ha ido maravillosamente bien y tenemos una comunicación. Y se lo digo a los que no conocen, nosotros podemos solucionar los problemas de esta tecnología a distancia. Vía remota. Vía remota, se conectan. Y de esa manera podemos solucionar muchos problemas que estando en diferentes países, que a lo mejor no tenemos los técnicos perfectos para solucionar estas máquinas, las podemos tener a distancia. Y simplemente, de vez en cuando nos tienen que visitar, nos tienen que mandar gente cada día mejor para entrenar a nuevos técnicos de esas máquinas. Sí, pero al inicio, el CAD-CAM, los técnicos, los dueños del laboratorio no miraban como una forma de producción, pero miraban como un producto. Como en el pasado se hablaba del metal free, vamos a hacer una cofia de in-seram, vamos a hacer una cofia de empres. Entonces, el CAD-CAM no era una condición de producción. Y mucha gente tardó tiempo para comprender eso. Entonces, mucha gente compró estas máquinas no para hacer el servicio de prótesis odontológica, pero para hacer un producto. Tener un producto. Tengo una corona digital. Digo, sí, yo voy a hacer coronas de circoño. ¿Cómo hacían coronas de cofias de in-seram? ¿Cómo hacían de empres? Entonces, el dueño del laboratorio tardó mucho tiempo para comprender que aquí tenemos un método distinto de producir las prótesis. Una estrategia de manufactura distinta. Sí, que podemos hacer planeos digitales, que podemos hacer provisionales, que podemos hacer cofias, coronas, abutments, híbridas, lo que sea. Entonces, la evolución de los laboratorios de prótesis, para mí, personalmente, se quedó como retrasada por unos cinco o seis años. Ahora que la gente está, no, 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 eso se puede hacer una corona provisional. Claro, claro. Eso se puede hacer. Entonces, eso cambia, pero tardó mucho tiempo para cambiar. Y mucho está cambiando por cuenta de los dentistas, de los odontólogos. ¿Por qué? Porque ellos empezaron ahora a hacer los escaneos intraorales. Ahora hace cinco años. Sí. Y ahí empezaron a enviar sus archivos a los laboratorios. Mira, quiero un profesional de ese archivo. Y, hombre, no hace eso nunca. No sé cómo manejar eso. Hombre, es una corona. Simplemente una corona. Claro. Pero de forma final. Pero hacer una corona de forma final es muy distinto de hacer una cofia. Una cofia, claro. Entonces, por cinco años solamente hicimos cofia. Ahora tengo que hacer una corona. Entonces, ahí empezó el problema. Entonces, los laboratorios ahora están así como muy... A procura de información para mejorar sus empleados, para mejorar sus técnicos. Entonces, estamos viviendo un momento muy peculiar, pero bueno para odontología digital. El otro día me reía con un dueño de un laboratorio que decía, es que todo me llega por internet. Me llega ya sea archivar todos los archivos STL o los DAIC, todo lo que me manden. Pero yo tengo que poner una cajita del caso ahí, aunque no vaya a ir nada, la cajita del típico... Nosotros también, la caja fantasma. La caja fantasma, le dice. Yo le digo en el laboratorio la caja fantasma. Por todos estos cambios que han ocurrido. Porque si no la veo... No existe en el laboratorio y se le puede traspapelar. Claro. Porque ese cambio, ese cambio para el técnico dental es muy complejo. Sí, 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 sí. Increíble. Comparativamente el crecimiento de la tecnología CAT-CAN vista en Brasil, en relación con el resto del mundo, o Latinoamérica con el resto del mundo. ¿Hay algunas comparativas? ¿Cómo está ese crecimiento de la alta tecnología en la odontología y en la técnica dental? ¿Cómo es? Mira, así, a 10 años, 15 años, la tecnología siempre... Algunas compañías en el pasado manejaban las tecnologías solamente para algunas regiones. Ah, antes para Estados Unidos, antes para Europa. En cuestión de 10 años eso cambió. Entonces, la tecnología está para todos, para todos los países. Los materiales, los consumibles, están para todos los países. Que tarda un poco más, un poco menos, es la parte sanitaria de los registros. Pero hoy yo veo que eso está en todos los países al mismo tiempo. ¿Cómo estamos nosotros de Latinoamérica? Países que tienen más técnicos, estratificadores de cerámica, están un poco retrasados en maquillado. Entonces, yo veo, así miro que Brasil, por ejemplo, que hay muchos técnicos y buenos técnicos de estratificación, no están tan, 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 como digo... Tan desarrollados, el maquillado. Desarrollados con el tema del maquillado. México, algunos buenísimos técnicos en Venezuela, en Colombia, Costa Rica, la gente está trabajando mucho con el maquillado. Argentina, incluso, tenemos buenísimos técnicos que se estratificaban muy bien, pero cambiaron haciendo solamente maquillado. Entonces, eso, podría decir que estamos en el mismo momento en toda parte del mundo. Pero, seguramente, vamos a tener un buen resultado con este punto de maquillado. O sea, Jefferson, que después de todo lo que nos explicas, al final, esos técnicos de esa época que hicieron esa súper inversión en tecnología, porque además es una inversión grande, era únicamente un poco una estrategia de marketing, de tener un producto, pero no tenían la visión clara del alcance de a dónde íbamos a llegar con todo esto, o qué podíamos lograr con todo esto hoy en día. Seguramente, seguramente. Eso fue, yo creo que hace dos, tres años que la gente empezó a comprender justo por cuenta de los escáneres intraorales. Entonces, la gente no tenía habilidad para hacer una corona, una forma final. No, no tenía habilidad, solamente hacer cofias, hacer estructuras, pero hacer una forma final, no. Entonces, ahí, en este momento que la gente comprendió la real importancia del sistema CAD-CAM. Claro, y el alcance y como el abanico de opciones que tenía. Sí, y si vamos a mirar Brasil, en muchos países también, se vendeon muchas máquinas, de 2010 a 2018, y después se cayó. Pero ahora, ¿por qué está creciendo? Porque el número de escáneres intraorales está absurdamente creciendo. Entonces, están disparándose los números de escáner, y entonces el odontólogo escanea, mete en el software, el diseña, puede diseñar el dentista, pero normalmente le huye el dentista y se lo manda todo al laboratorio para que el laboratorio haga todo. No creo, el que pasa es, mira, cuando un trabajo, una prótesis, empieza con una impresión, una impresión analógica, tiene dos caminos, puede ser hecha de forma analógica o digital. ¿Seguro? Ok. Se nace de una impresión, de intraoral escáner. No podemos hacer de forma analógica. Tenemos que seguir. Eso es lo que forzó el camino, tal cual. Es verdad, es súper lógico. No habíamos pensado en un camino. Es verdad, porque nosotros, el laboratorio de nosotros, ¿tiene cuántos años digital? Uy, la primera vez, creo que fue 2007, cuando empezamos con CERN. Ok, pero nosotros en la clínica tenemos seis años, si acaso digital, porque yo desconfiaba mucho de las precisiones de los escáneres. Entonces yo decía, yo no voy a cambiar ni esa actitud analógica por decir que tengo un escáner. ¿Entiendes? Entonces esa barrera me costó. Entonces nos fuimos a... Pero volviendo a lo de antes, escanea el odontólogo. El odontólogo ya empieza a querer hacer su diseño porque considera que se lo puede facilitar y visualizar al paciente, que eso le va a ayudar a enseñarle el tratamiento o aprender el tratamiento que se está realizando. Entonces está haciendo un cambio importante. Y ahí yo siento que el odontólogo que le gusta la odontología restauradora está deseando... Aprender. Aprender a hacer vuelitas, maquillar, tratar de producir el... Sí. Mira, es muy importante. Cuando un laboratorio, y ustedes tienen un laboratorio, tienen un sistema completo, el técnico dental tiene que saber de escaneo, de mesa, tiene que saber del software de escaneo, de diseño, del software CAD, tiene que saber de la parte CAM, cómo hacer el nesting, tiene que comprender todo de circonio, de sintetización, del maquillado o de la estratificación. Son siete, ocho cosas que tiene que saber el técnico dental. Pero, ¿y el dentista? Cuando empieza con el digital, ¿qué tiene que saber? Un software, un equipo, escanear. Sí, tiene que cambiar, tener más afastamiento, comprender cómo escanea un implante, cómo se manejan los jigs de escaneo, pero es mucho más sencillo. Son menos variables. Para el dentista, la curva de aprendizaje es así y para el técnico es así. Entonces, tarda mucho más tiempo. Y eso tiene sentido porque la gente los compraba los sistemas y no los aprovechaba al máximo porque todavía tenías el chance de ir por el camino analógico y de simplemente incursionar levemente en tu comodidad al digital. Es así. Exactamente. Es así. Y ahora, ¿qué va a pasar? Yo estoy mirando dos, tres años adelante. ¿Qué va a pasar? ¿El dentista? ¿El odontólogo? Seguir escaneando. ¿Está mejorando sus escaneos? ¿Está comprendiendo cómo mirar el 3D en la pantalla? mirando mejor sus tallados, sus planeos totales. Entonces, seguramente los casos más complejos van a enviar a un laboratorio. Y los casos más sencillos van a ser dentro de su clínica. Eso va a pasar. Totalmente. Entonces, la gente tiene, los técnicos tienen mucho miedo de el charzade. pero no deberían. No deberían. La verdad, deberían comprender mejor esta relación para ayudar al dentista. Doctor, me envía el escaneo que voy a hacer el diseño. Te voy a cobrar por el diseño y te envío en 10 minutos. Y el doctor hace la parte de fresado, se tiene que hacer un polido. Pero no estoy hablando de carillas. Estoy hablando de una corona profesional, estoy hablando de un in-lay o un-lay. De cosas que son más rápidas, sencillas. Pero el trabajo más complejo seguimos con el laboratorio. Entonces, ese para mí es el camino para los próximos dos, tres años. Seguramente. y que en la medida que involucres al odontólogo en ese proceso, pues al final va a ser mejor la comunicación, va a haber mejor entendimiento para los casos complejos que al final son los que se te van a trancar si no hay ese entendimiento del flujo de trabajo digital. Cien por ciento. Sí. Y además, HIRBAC, ¿viene con alguna tecnología de lo que tú estás hablando? De ChairSite. Sí, tenemos ese año en IDS se lanzó el DRS. Es una máquina pequeña que no necesita compresor de aire, es mucho más sencilla para el odontólogo, trabaja con un software más sencillo que en tres clics te puede regalar una corona, la máquina es muy rápida, se puede hacer un profesional o un inlay en 10, 12 minutos con buenísima calidad, con adaptación muy buena. Entonces, ahí vamos a empezar en este mercado. Qué bueno, qué bueno que tenga esta alternativa porque yo también pienso que esa tendencia era donde íbamos a llegar. Una de las últimas cosas, yo sé que que el tema de fresado y que Catcam va a seguir, pero estás echando mucho las impresoras 3D. ¿Cómo ves el alcance de las impresoras 3D? Porque estamos llenos y la gente está usando impresoras 3D no de altas tecnologías, sino porque nosotros tenemos tecnologías de alta calidad de impresión, pero hay mucha gente que no le da importancia y se compra una impresora en Amazon y con eso trabaja, pero yo estoy muy confundido porque yo siento que es inestable y impreciso algunas veces si con las tecnologías muy sofisticadas pasa, ¿qué pasa con esas tecnologías de Amazon? Mira, la tecnología de impresión, yo no soy un gran experto, pero yo miro mucho lo que pasa en laboratorio de mi padre, ahí tenemos 4 o 5 impresoras, siempre de una marca, porque cuanto más marcas, más variables tú vas a tener, pero lo que puedo decir es que impresión 3D está no podemos hacer una comparación con un fresado, no porque nosotros tenemos una máquina de fresado, pero porque hay muchas variables en la parte de impresión, tenemos la temperatura local, tenemos la temperatura de la resina, tenemos la fragilidad de impresoras con el fuso que se puede cambiar, cuando tú vas a sacar la bandeja de impresión se puede mover y ahí tener un cambio, una distorsión de la impresora y la próxima impresión puede salir mal. Yo creo que es importante porque recordando que nuestra audiencia no solamente tiene odontólogos sino también público en general aclarar lo que es el Chairside porque hemos hablado de Chairside pero de repente no está claro lo que es y el Chairside son los sistemas digitales que se han diseñado dentro del consultorio odontológico para prestar servicio directo al paciente sin la necesidad de que esto vaya a un laboratorio y vuelva entonces nos permite cierta inmediatez con ciertas limitaciones también porque no no se pueden hacer todas las cosas entonces aclarando esto a mí me encantaría que de repente tú con tu experiencia nos dejes un poquitico cómo cómo nos beneficiamos todas estas nuevas tecnologías porque del Chairside se beneficia el odontólogo la inmediatez del paciente cómo interviene ahí el técnico dental un poquito esa perspectiva tuya es interesante mira nosotros tenemos varios líderes de opinión que son dentistas son odontólogos y ahí hablamos mucho metemos muchas máquinas en sus clínicas para comprender dónde está qué es qué es la parte buena para el paciente entonces muchas veces cuando como hablamos de trabajos sencillos de casos sencillos que es un cambio de una corona un inlay un nolay que muchas veces podría ser una una resina pero podemos cambiar y hacer una cerámica híbrida en 10-15 minutos el paciente se queda en la sala de espera y ahí no tiene horas con la boca abierta sí también son para ir a hacer una corona son 2-3 parqueos te gusta el tiempo de trabajo entonces la odontología está cambiando las personas no quieren ir 5-6 veces al dentista para tener una corona no estoy hablando que vamos a hacer podemos hacer la corona en 15 minutos estoy hablando que podemos hacer la corona de hoy para hoy o de hoy para mañana pero no de estar ahí como 4-5 días pendiente para hacer una corona cuánto custa para el odontólogo cuánto custa cuál es el valor de la hora clínica del odontólogo de 4 horas clínicas y si sacamos eso del precio de una corona ganamos todos gana el paciente gana el dentista gana el laboratorio entonces yo veo muchas muchas ventajas ahí para todos no sé si me explico no no totalmente porque realmente el paciente está buscando rapidez y exactitud y ahí le puedes dar exactamente ese beneficio inmediato yo creo que definitivamente el tema del chairside va a irse popularizando más y propiamente como decir en nuestro país lo que nosotros dominamos realmente hemos podido evidenciar que si hace de repente 5 o 6 años éramos pocos los laboratorios digitales hoy en día y lo veo porque cuando asistimos a cursos hay de toda la región o sea técnicos dentales que tienen sistemas digitales de Mérida Barquisimeto Margarita no solamente las grandes ciudades sino también y a otros sitios ahora yo pienso que esto va a ser un cambio también en el odontólogo de que se empiece a sumar cada vez más odontólogos a interactuar con las técnicas digitales entonces y esto va a ser bueno para todos porque va a haber un flujo más como ecuánime para todos funciona así lo has visto tú así o mira yo que que pasa en Venezuela nosotros sabemos de todos los problemas que pasamos que así que hemos superado que hemos sobrellevado pero durante todo este tiempo el distribuidor de nosotros acá nosotros sabemos que muchas compañías se fueron por algunos temas pero el distribuidor de nosotros acá ha hecho un buenísimo trabajo entonces Venezuela seguramente hoy estoy hablando de Estados Unidos a Chile seguramente es uno de los países donde logramos tener el buenísimo resultado tenemos yo creo que son ahí 25 laboratorios que son muy bien estructurados con la parte digital y yo creo que estos laboratorios estos 25 laboratorios van a a brindar un gran soporte a los odontólogos que empiezan a trabajar con el chairside porque van a necesitar de diseños van a necesitar de un soporte de fresado de otras informaciones que el laboratorio este laboratorio digital tiene entonces yo creo que en Venezuela así como en otros países vamos a tener una sinergia buena muy buena seguramente bueno eso es una super noticia que me encanta que lo oigan nuestros seguidores porque oye se hablan tantas cosas de Venezuela pero qué bueno es oír de la persona que dirige toda la tecnología CATCAN a través de Amahirvac de toda Latinoamérica diciendo que nuestro surgimiento en tecnología digital CATCAN ha sido en crecimiento y que hablar de 25 laboratorios en Venezuela con ese tipo de tecnología eso quiero decir que es una noticia muy positiva definitivamente y esto anima a los odontólogos a también entrenarse en el área digital a invertir en el área digital y yo creo que es un ganar ganar para todos yo creo que nosotros estamos con no pueden con nosotros el éxito de Venezuela siempre va a ser super amplio y en el área de odontología siempre hemos tenido un reconocimiento internacional y de verdad yo veo te digo ya como un veterano pero yo veo una cantidad de gente joven brillante que está trabajando que está haciendo sus cosas muy bien y muchos venezolanos que se fueron al exterior y que yo creo que también ya están pensando en venir de vez en cuando a tener unos pacienticos aquí en Venezuela porque también se está planificando mucho el regreso de muchos venezolanos de verdad Jefferson ha sido un placer que estés con nosotros Anabel una excelente casualidad una excelente casualidad cuando te mandé la foto que estabas en el consultorio se emocionó muchísimo de verte de verdad disfrutamos gracias por hacer el tiempo en todas tus actividades que vienes a hacer comerciales en Venezuela y siempre nutre muchísimo intercambiar ideas contigo porque siempre aprendemos de ti yo aprendo mucho con ustedes también de verdad gracias muchas gracias por la invitación y seguimos esperamos ustedes en Brasil para hacer 20 años después un poco más de información nos encantaría nos encantaría estaremos